Se va a dar la partida, sale en la octava carrera en Santanita y brinca al Bisu, el número 8 y toma la punta por el centro, Wipe the Slate, salta igualmente con buena velocidad y el 5 Donsich, el tordillo Donsich es lanzado a la punta y domina ligeramente el Impossible Task, quise decir es el 5, Donsich es el 4, domina el tordillo Impossible Task, insiste para el segundo Wipe the Slate, el número 6, ahora sí se moviliza Donsich, que es buscando la punta, el 4 Donsich, ahora sí toma el primer lugar. El cabello Impossible Task ahora ha quedado en el segundo, en el tercero está el 3 Augusta Melody, en el cuarto retrograda Wipe the Slate, el 6, más atrás corre el 7 Holden de Lut, los últimos lugares son para los otros 3 participantes que van juntos, Big Scott Daddy, Crash Corrigan el 2 y el número 8 el Bisu, 22-3, dejó Donsich que domina la carrera, Augusta Melody pasa claramente a ocupar el segundo puesto, Impossible Task se queda en el tercero, en el cuarto Holden de Lut, desde el fondo mejora mucho, Big Scott Daddy, el número 1 por dentro y viene al cuarto, rebasa Augusta Melody, se viene la punta el número 3, entran en la recta final, se cuela por los palos, Big Scott Daddy, Big Scott Daddy contra Augusta Melody, Impossible Task regresa el tordillo a la pelea por centro de cancha, muy disputada la carrera, Impossible Task se pone al frente, Alviso ataca por el centro, Impossible Task, el tordillo está ganando la octava en santanita, insiste, Alviso ganó, Impossible Task número 5 con Emily Edwinwood, segundo el 8, Alviso y tercero el 1, Big Scott Daddy.